Yo estoy reaccionando a nuestra cara Oh, ché Güey, güey, güey Güey, disculpen la interrupción Vamos a volver a empezar O sea que esto va a ser un tema dedicado a la capital de San José San José City, me imagino El Chepe, ok, entendí Un Chepecito Chepecito Aunque yo no creo que yo hablen así en Costa Rica, ¿verdad? Aunque yo no sé Cisas Ya, no fue Digo una vez y dijo No, 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 no ¿Qué pasó, loco? Neutro de la celda ¿Quién? Le mamó una teta, le tatua Loco, yo hice eso una vez Cuando fuimos a Nueva York Yo también hice eso Yo le mamó una teta, le tatua de la libertad Diablo, ese tipo como yo Yo también le mamó una teta, le tatua de la libertad Ah, sí, es verdad ¿No te acuerdas? Que le hice así Le tatua de la libertad Mujer loco Durísimo empezó Yo no pensaba que iba a empezar así Porque se veían como Eso es como... Tú hagas un ejemplo Pero no me estoy refiriendo al ejemplo Como a la música Sino como... ¿Tú te acuerdas como un cancerbero? Que él rapeaba todo lo que había en Venezuela Y eso es como así Pero de... De Chepe Ajá, de Chepe, de Costa Rica Él como que está cantando Todo lo que se vive En San José En el Chepe Por ejemplo El día a día Lo que está viviendo la gente Empezó duro, compadre Sí, compadre Empezó duro Bienvenido, bienvenido Dique bienvenido Bienvenido a Chepe Y la bandera en Archa Tienes tantas con cajas y nadie Que lo pueden cambiar por el perico O por Chepe Está activo Con la... Con los... Consumos de... Ilegales Ilegales Ilicitos ¿Qué? 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 Explícame eso, Benslin ¿Cómo así? ¿Una empanada vale lo mismo con qué? No me diga que una empanada vale... Vale lo mismo que una droga, loco Porque una empanada... ¿Qué es un micro, compadre? Yo no sé Déjame ver ¿Empanada? No, no, sí, sí Nosotros tenemos empanada también Pero yo digo Él dice Una empanada vale lo mismo que un... Y un micro es una chocha Un micro, pero tan barato Hay que ir para allá Eso Dejame verlo Tan barato Aquí una empanada vale lo mismo que un micro No, 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 no Pero nosotros somos huevones Porque lo es Diablo Y uno que nació de ahí Y se va a morir adentro de eso Somos unos ñemús Claro Dice Las putas más baratas Te salen más caras O sea que en verdad No vale Lo mismo que una empanada Porque una empanada tú te la compras Te la come Y después te fuiste Ey, la típica 777 Hola, bienvenido al en vivo ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que? Reacción a mi canción, por favor Pon el link en el stream Y lo pondremos en la lista ¿Qué tipo de canción es? Pon ¿Qué tipo de canción? ¿Qué estilo? ¡Dala a la luz! Oh ¿Qué tipo de canción es? ¿Qué tipo de canción es? Pero están confundidos La gente en el chat Porque el día habló como así Sí, pon el link en el chat Para que podamos Reaccionar a tu música Por favor Un dembow Un dembow Un dembow Psicopata Aunque la típica 777 Suena como que Tú sabes Eso de por allá Eso de los sitios De nosotros De por allá Wey, Benzrin Es interesante Porque esto no está pintando Una imagen De la capital de Costa Rica De la realidad Ajá De la realidad Eso es lo que también En la República Dominicana El dembow hace Eso pinta el día a día De lo que está pasando En los barrios Pero esto es como hip hop Sí Si más nos viajamos Siempre somos dos Como Que no son delincuentes Quienes padecen de calles Los que menos sufrimos Si más nos viajamos Siempre somos dos Como la marca de jugos Del valle Esto no vale Pero déjame darle patada Esos jugos son buenos Parte central De nuestra querísima Costa Rica Donde puedes encontrar Todo lo que te enferma Me interese Desde drogas Armas Comida típica Y putas baratas ¿Qué esperas Para visitarnos? Coño Pero Él lo tienen que contratar Como embajador Del fucking Embajador de turismo Mi loco Porque diablo Lo único que me hizo Querer visitar Fue lo último Después de ellos A mí no me interesa La droga La comida típica Me interesa La droga no me interesa La alma no me interesa Porque si las almas Están ahí Significa que te encueran Te roban todo Ya Pero típica Si no puedes poner el link Dino cómo se llama el tema Y lo buscamos O si está en tu canal Tú nomás nos dices Y vamos a tu canal En todos los países Latinoamericanos Tienes que soltar A los policías Para que te Pero El diablo Son unos rapas Aunque eso Es culpa del gobierno Que no le pagan Suficiente a ellos Para vivir Que tienen que Joderte El gobierno Es como el barrio Ciertamente Tienes los asesinos Enfermos Y delincuentes Como presidente Tenemos un negligente Don Rodrigo Ferro No topármelo de frente Con la uspa caliente Puede que lo reviente Con la uspa caliente Su hija no me lape Él acaba de decir Que va a matar El presidente De su país Wey Ese lo tienen Que está investigando Loco Él dijo Es un negligente Y si me Voy caliente Y lo encuentro El diablo Pero ese tipo Scarface bro Con Tony Montana En los novenos Frank Eres una maldita Cucaracha Que fue lo que Él dijo De la hija Del presidente Yo voy a Jaste Yo la tiro Honestamente Su eres Reve Con la uspa caliente Puede que lo reviente Con la uspa caliente Su hija no me la presente Pero no me la presente Si su eres Reve Pero yo voy a Jaste Yo la tiro Honestamente Y es que la suiza Se lo mete A la hija Del presidente Flor El diablo Él acaba de decir Que somos patrióticos Con 15 Sin el filo Diablo 15 es el día de la independencia Güey Ese tipo Le tienen que tener Un odio a ella Dice Pero como así Porque tú sabes Que el hip hop De verdad No se respeta Aunque eso Lo que debería Respetarse Porque eso Porque empezó Por la jugada Por la jugada Un son No se respeta No se respira Que es Es Que es